Así es como luce una de las torres del Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicada en el norte de Quito. La infraestructura fue entregada en 2015 y aunque cuenta con 75 consultorios de atención general y 33 para especialidades médicas, está totalmente abandonada. Tiene movimiento, se va hundiendo, está de lado y eso nosotros hemos denunciado, de que el lugar en donde iban a construir no era el idóneo porque por ahí pasa un río. No fuimos escuchados. Varias administraciones han pasado los últimos nueve años, sin embargo, Clara Espinosa, secretaria del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del Hospital, afirma que la respuesta es que no hay presupuesto para una intervención. Queremos que ya el Estado, el gobierno, el presidente vea, porque los consultorios donde se atiende a los pacientes están aglomerados. En un solo consultorio atienden tres especialidades. Paul Limones, auxiliar de enfermería, agrega que a este problema se suma la falta de medicamentos. Como es la metformina de 500, no encuentran tampoco los artán de 50 ni de 100 miligramos. Son medicamentos básicos y como ellos a veces no tienen las posibilidades, nos toca a nosotros abastecerlos porque el hospital no nos da pañales para ellos. Pero también la falta de personal, ya que deberían ser 500 auxiliares de enfermería y actualmente solo hay 250. Estamos presionados porque tenemos una sobrecarga de trabajo, porque muchos compañeros se han jubilado y no ha habido reposiciones de nuestros compañeros. No es contratación, simplemente es una reposición de los trabajadores. Y al consultar sobre la atención en el hospital, los usuarios respondieron. Está medio abandonado todo eso, lo que ahorita están es más acá, esta parte de acá arriba está bien. No está tan bueno, o sea no tienen cuando es debido, solamente ponen un suero y lo mandan hasta cuando este grave. Mami acaba de fallecer porque no hicieron los exámenes cuando debían hacer. No hay nada, todo hay que comprar los medicamentos afuera. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta.